Pronto de YouTube nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me han solicitado muchísimas personas. El video consta de 4 fragancias, bueno la verdad son 5 fragancias que van muy enlazadas a poderlas utilizar de noche pero en esos ambientes de antro, en esos ambientes de fiestas, en ese ambiente donde hay música en alto, hay baile, las personas se están moviendo, prácticamente fiestas y van a ser fragancias que van enlazadas con notas bastante fuertes, bastante oscuras pero a la vez dulces y eso hace que las fragancias sean interesantes en cuanto a ese entorno porque es ahí donde tantos aromas, en un antro, en una discoteca se mezclan tantos aromas y no solo de lo que se está tomando o lo que se está haciendo pero esos aromas que se perciben ahí se mezclan. Entonces ¿qué queremos? Queremos una fragancia que tenga un aroma pesado, que tenga un aroma dulce y que tenga notas oscuras para poder sobresalir en esa fiesta. Por eso estas fragancias cumplen bastante bien la exigencia de ese tipo de ambiente que es bastante difícil de poder buscar una fragancia que vaya exactamente bien para ese tipo de momento. Estas cuatro fragancias, cinco fragancias, siento que es la opción perfecta para poder generar una sensación de aroma bastante bien y que sigamos a pasar como personas que olemos ricos en ese tipo de ambiente. Sin nada más que hablar empezamos con este top. Como número cinco vamos a tener a Halloween Man X. La fragancia es espectacular, sobre todo el toque de café que tiene que es un café tostado bastante rico, bastante espontáneo. La fragancia a uno se le aplica pero el aroma va sacando su aroma poco a poco de lo que es el café. La fragancia se entúa muy bien luego de pasar el secado. El pasar el secado es una fragancia, perdón, pasa la iniciación de la fragancia con las notas del primero, luego el secado es lo primordial de la fragancia. La fragancia ahí empieza a ser la magia. El aroma tostado que genera es una fragancia espectacular. Es un aroma tostado bastante exquisito y muy natural, muy, muy natural. Pero ¿qué pasa? La fragancia va dando un equilibrio y una evolución constante a volverse una fragancia con un toque dulce bastante exquisito, muy bien equilibrado y bien sobresaliente para esos momentos de noche donde podemos estar en una fiesta. La fragancia acentúa muy bien en cualquier tipo de pH y es lo que me encanta porque tenemos una fragancia que es buena, bonita y es económica, aunque no lo crean, pero una versión, bueno, la mía de 50 ml me costó alrededor de los 22 dólares. No es relativamente caro. Entiendo que en ciertos países puede ser más cara la fragancia debido a los impuestos, pero si la pueden conseguir en Amazon y Nivea y la van a encontrar en un precio mucho más razonable y mucho mejor y para adquirirla totalmente. La nota de café es lo más predominante, pero va espontáneo. Luego las notas dulces que hacen la fomentación y el equilibrio perfecto de la fragancia para formarse un aroma y un aura espectacular en esos entornos de fiesta muy buenos. Halloween Man X. Siguiente fragancia. Aquí vamos a tener a Sarah Hilo Country. Sarah Hilo Country va a ser un clon de lo que es Ultramel. La fragancia es mucho más económica y a la formulación que se hizo con la nueva compañía a Ultramel, Hilo Country es muy similar. Una fragancia mucho más económica con un aroma bastante bueno. Esta es su presentación de cuerina y el frasco Hilo Country. Es una fragancia muy penetrante. Su aroma penetra tanto el olfato de la persona que se genera un aroma no sintético, aunque sí puede tener un 20% de sintético, se le percibe, sí. Pero no es mala. La fragancia hace una evolución constante y perfecta y un equilibrio bastante moderado de lo dulce con esas notas que van a ir ponderadas a ser aromáticas. La fragancia de Hilo Country, si no queremos gastar mucho, es una fragancia muy bien posicionada para ir a fiestas. ¿Cuántas atomizaciones? 6 a 7 atomizaciones. Aunque sea una fragancia que tenga toque dulce, que sea muy igualitaria a lo que es Ultramel, la fragancia con 6 a 7 atomizaciones, vamos a tener una noción y una presencia exacta en una fiesta. La fragancia dura aproximadamente 6 a 7 horas, una estela moderada, pero si estamos en una fiesta, en un lugar con mucho calor, la fragancia te va a dar una estela pesada. Y eso es lo que queremos. Queremos buscar una fragancia que nos dé diferencia en cuanto al entorno en el que estamos, que es muy cerrado, que es mucha gente, para oler un aroma bastante exquisito y bastante equilibrado y bastante bueno. Hilo Country de Zara. Siguiente fragancia, ahora sí ponemos a Ultramel, una fragancia que podemos decir que es la primerita para ir a fiestas. La fragancia es espectacular, lastimosamente ha sido reformulada, las fórmulas anteriores eran buenísimas, exquisitas, sobresalientes, llamativas. Hoy en día, si ustedes tienen la versión original de lo que es Ultramel o las fórmulas anteriores, es una fragancia que vale totalmente la pena para ir a fiestas. Una fragancia sobresaliente, una fragancia que uno se hace notar, que uno da presencia y es una fragancia muy, muy fuerte, las fórmulas anteriores. Hoy en día, las reformulaciones, lastimosamente el cambio de compañía, hizo que viniera a bajar la calidad, que se reformulara y que se hiciera una fragancia mucho más densa, mucho más triste y no tanto como lo era la fórmula primeriza. Si ustedes tienen la fórmula primeriza, esta es una fragancia que no pueden dejar de ponerse o de aplicarse cuando van a una fiesta. La fragancia sobresale, resalta, penetra el olfato de las personas, pero en Ultramel, de la fórmula primeriza, cuatro atomizaciones, suficiente. No se van a exceder más porque van a tener un aroma ultra pesado. No Ultramel, sino ultra pesado. Entonces tenemos que moderarnos en esas atomizaciones y no tanto molestar a las personas, sino solo que expanda nuestro aroma para que sientan que nosotros tenemos la presencia de un aroma diferente a lo que se está acostumbrado a percibir en lo que es una fiesta. La fragancia dura, la fórmula primeriza, doce, catorce horas muy fácilmente. Una estela entre moderada y pesada, dependiendo el tipo de clima, pero más que todo se utiliza mucho de noche y fiestas. Utilizamos en verano, va a ser una fragancia que te va a dejar, pero como cuando ponen un foco bastante fuerte en los ojos y te encandela. Si nos aplicamos esta fragancia en días calurosos, vamos a hacer lo mismo, pero nuestro olfato y sí va a molestar. Una fragancia muy fuerte, Ultramel. Siguiente fragancia, tenemos a Valentino Uomo Intense. Lo sé, es una fragancia bastante intensa, como su nombre lo dice. Pero es una fragancia, el diseño espectacular. Me encanta como Valentino viene a hacer las cosas, no solo en presentación, sino en aroma. No tiene mucha selección de fragancias Valentino, pero las que tiene maravillantes, formidables y exquisitas. Una de ellos, Uomo Intense, especula ser un hombre seguro de sí mismo, con un aroma muy maduro. Pero no un maduro de ese tipo de aromas de los 80, de los 90, como Dracanore y otro tipo de aromas muy atalcados, muy ponderados, a tener notas muy intensas amaderadas. No, es madurez moderna. Estamos hablando de que contempla ya notas aromáticas, notas que se pueden utilizar bastante bien para los jóvenes o adolescentes que les gusta tener un aroma maduro, pero muy aromático. La fragancia resalta bastante bien lo que es eso. Y te dura 10, 12 horas muy fácilmente, aunque he escuchado personas que les dura 7, 8 horas. Pero no está mal. La fragancia para ir a fiestas es espectacular y genera un aura bastante fuerte, bastante intenso, de lo que son un aroma no tan peculiar, porque casi no se le percibe a muchas personas. Siento que Dior Sauvage es mucho más masificada que Valentino Uomo Intense. Totalmente de acuerdo en eso, pero aquí encontramos y algo diferente, algo más maduro, pero contemporáneo y moderno de lo que hoy en día se está poniendo de moda y que Valentino Uomo lo vino haciendo años atrás, pero que no se habla mucho de eso. Pero en sí, Valentino, hay que darle el mérito y un premio, porque ha venido haciendo aromas maduros, pero fomentando la modernización de la perfumería hoy en día. Valentino Uomo Intense. 4 atomizaciones, suficiente. Por último, vamos a tener Prada L'Ome. Prada L'Ome es una fragancia que para mí es un versátil 4x4, toda situación, toda ocasión, todo clima, pero dependiendo si hay mucho calor, la fragancia también puede molestar. Pero sobre todo para ir a fiestas te da un aroma con ese cardamomo que posee y esas notas aromáticas y un poquito atalcadas suave, hace que el aroma sea espectacular. Y siento que en una fiesta la fragancia no va a sofocar con ese aroma que tiene, pero te va a dar un aroma que va a estar equilibrado y que va a perdurar y que va a sacar una estela bastante exquisita, bastante sobrellevadera, que se va a hacer notar en la fiesta. Es una fragancia que en realidad fomenta también lo que es unas notas maduras, pero modernas y contemporáneas, al igual que Valentino. Prada ha venido posicionando despacio. Prada L'Ome ha venido también posicionándose poco a poco en los tops de muchas personas que hoy en día coleccionan fragancias. Es una fragancia que esperemos que no sea reformulada, aunque no lo ha sido y han sacado varios flankers, no la han reformulado. Y eso habla muchísimo, muchísimo. Prada L'Ome es muy bien sobre la casa de Prada porque no hacen de la fragancia algo que dañe su aroma de las fórmulas anteriores o de las fórmulas que van a sacar hoy en día. Por eso es una fragancia espectacular, una fragancia que va a fomentar delicadeza, pero a la vez, esa delicadeza, esa sutileza, pero a la vez madurez, seguridad. Un hombre bastante moderno, un hombre bastante que sigue su brecha de una línea recta, de una línea donde quiere hacer las cosas bien hechas, seguro de sí mismo. Eso es lo que fomenta lo que es Prada L'Ome, una fragancia muy buena. Amigos, cualquier consulta de estas 5 bellísimas fragancias, escríbanme abajo, con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.